Bueno, Jorge, como te decía, bueno, nos conocemos toda la vida, somos familia y pues he estado quebrado, hermano, económicamente. La situación ha estado bien difícil, no he encontrado trabajo por ningún lado y como siempre molestándote aquí, solo que... Mira, primo, vámonos al grano. Me gusta ser serio y directo. ¿Qué querés? Un préstamo, Jorge. ¿Para qué? Para comprar una moto, necesito una herramienta de trabajo para salir a vender algo y... Mira, te conozco como luchador y sé que necesitas esa herramienta de trabajo. Yo tengo una moto tirada en mi garaje, me hacen por el bando, si ni la uso. Desde que compré carros, esa moto ya no la necesito. Te la voy a entregar a ti, está casi nueva esa moto. Por cubotas mensuales. ¿Puedes pagarme cinco mil mensuales? No, excelente, hermano. Yo la moto te la ocupo para trabajar, justamente para eso. Ok, mira. No te preocupes. Te la voy a entregar por un precio de veinte mil pesos. Te vas a pagar cinco mil pesos mensuales puntuales por cuatro meses. Cuatro meses. Puntuales, por favor, Richard. No hay problema, primo. Yo me voy a forzar lo que pueda para pagarte esos cinco mil. Recordar que esa moto te la puedo quitar cuando me quedes mal. Por favor, si te digo puntual, es puntual. Y recordar esto. En la trayectoria de la vida se nos enseña que la amistad, la familiaridad no se mezcla con el business. Mi primo puede ser, pero si no me cumpliste la quito. Perfecto. Te voy a hacer entrega ahorita de la motocicleta. Puntuales, ya sabes. Listo, yo me esfuerzo todo lo que pueda. No quiero problemas contigo, Richard. No va a haber ningún problema, te lo prometo. A la mayor brevedad posible que me quedes impuntual con el pago de la cuota mensual, te la quito. Muy bien, Richard. Aquí está el casco y aquí está la llave. La moto está casi nueva. Está hermosa, hermano. Si te la entrego es porque ya no la necesito, no la ocupo. Por hacerte el favor, porque me gusta tratar con familia. Porque siempre le quedan mal a uno y también a uno como enemigo. No te preocupes, primo. Yo con esto voy a adelantar en el negocio que quiero poner y para mí es una gran bendición que me eches la mano. Sí, pero ya muchas palabras. Contame la paga es puntual suficiente, es lo que me importa. Sí, quédate. Gracias. Lleva barato para que su casa quede olorosa y su piso quede brillante. Lleva, lleve, lleve, desinfectante. Lleva, lleve, trae líquida. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Está bien. Mire, traigo su producto. ¿De acuerdo? Dejálo ahí. Mire, déjame uno de manzana. De manzana. Disinfectante y me da uno de cloro. Un cloro, corre. Aquí tiene. Muchas gracias, don Luis. Y ahora, refirame, está estimado. Gracias, gracias, hombre. Que le vaya bien. Muchas gracias. Vamos. Y entonces, primo, ¿cómo está la cosa? Ya hoy es 2 y quedamos que el 30 pagarías tu cuota mensual. ¿Qué es lo que está pasando con vos? No, 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 no. No quiero excusas. Fuimos claro, te fui claro, primo, no mezcles la amistad con espinja, por favor. No mezcles la familiaridad con el dinero. Si, primo, pero el 30, por favor, quédese. No, 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 no. ¿Cuándo me vas a pagar las cuotas? Hombre, como un cuarto de 10, ¿cuándo es? Cuidado, la tengo, ¿no? Te mes hasta hoy por la tarde para que me pagues el 30. Si no, te quito la moto como ya hemos quedado. Por favor, primo. Vemos, vemos, espero mi dinero en la tarde. Vimo. Pasa, arco, dile por eso. Ay, Dios mío. ¿Cómo voy a hacer y ahora voy a tener que vender material de limpieza hasta por la noche para ajustarle la cuota a mi primo? Ay, se me animaba. Ya suponé que mi familia tendría que apoyarme. Ya, ¿qué? Bueno, primo, aquí está con mucho esfuerzo. Pero están los 5 mil. Muchas palabras. ¿Te has compuesto mi dinero, va? Sí, 5 mil y quedamos. De la cuota. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perdón ahí por el retraso. Es que el negocio está bien bajo. Mira, primo, yo fui muy claro con vos. Te dije que el 30, ¿verdad? Y el 30 tiene 24 horas, no 48 mil 36. Cada 30 me vas a pagar mi dinero el 30. Lo más tardar hasta las 12 de la noche. Ya después de las 12 de la noche, ya es 31 primero. Y ahí me estás quedando mal. Jorge, pero soy tu primo. Yo te dije... No, 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 no. Son tus primos. No, quieto con eso. Te dije que no mezclaras la familiaridad con el business. Negocio, negocio, familia, familia. La próxima vez me quedas mal dos días como esta vez y te quito la moto. Retirate, estoy ocupado. Gracias, Jorge. No, 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 no. 12 de la noche y hoy es uno. ¿Qué te dije, viejo? Pero eso no es un día de retraso, Jorge. Yo mañana te tengo el pago. Como sea, te lo consigo y te lo tengo mañana. No hay excusa. No puedes pagar esta moto. No, patrón. Corre. Jorge, no me hagas esto, Jorge. Primo. Por favor, primo. Mi familiaridad no se mezcla con el business. Tírelo, Marcelo. Es mi trabajo. Jorge, no me hagas esto, viejo, por favor. Échame la mano en esto, por favor. Tiene toda la compasión y lástima de nadie. ¿Sabes qué ha aprendido en la vida? Papi. Hasta que uno se rasca con el que le da la codica. Hay de rascarte con tu furia garras. Jorge, por favor, Jorge. No me hagas esto, hermano. No te estás dando lástima. Dítele eso. Te vas a pelar, la tene. Me estás quitando la comida de la mesa, Jorge. Son mi familia. No me hagas esto, por favor. Ya te dije. Familiaridad no se mezcla con el business. No me hagas esto, hermano. Voy a quedar en la calle. Con esto sufro la necesidad de mi familia. No gano mucho, pero échame la mano. No me la puedes quitar aquí en la calle, Jorge, por favor. No me hagas esto, hermano. Y el dinero que me diste ya de ella lo perdiste. ¿La llave? Jorge, dame chance, Jorge. La llave, primo. Te entrego mañana el dinero, Jorge. La llave. No me hagas esto, hermano, por favor. No me hagas esto. Mira, primo. Esa moto está en mi nombre. O me entregas la llave voluntariamente o te acuso de robo. La llave. La llave, hombre. ¡Púrese! Bien. ¿Sí? Buenas tardes, señor Jorge. Sí. Venimos de parte del banco a informarle que hoy tiene que desarmar su casa. ¿Desarmar mi casa? ¿Por qué? Tiene 24 horas y ya no hay vuelta atrás. Pero señorita, por favor, deben un poco más despacio. Yo sé que les he quedado mal dos meses de la cuota, pero yo me estoy reponiendo, estoy haciendo el financiamiento. Les suplico, déjenme por lo menos un mes más despacio para poder pagar mi dinero. No, Jorge. Ya no tiene opción. Usted ya perdió su hipoteca. Ya usted mañana tiene que entregar la casa. De lo contrario, vendremos con la policía. ¿No hay forma de enmendar esto? No, Jorge. Lo esperamos mañana. De la solvencia económica al endeudamiento, hay un hilito que se puede romper en cualquier momento. Pórtate bien y sé bondadoso con los que a ti te deben, para que coseches bondad con los que tú les debes. Siembra paciencia, obtendrás paciencia. Siembra generosidad, obtendrás generosidad. Pórtate como un patán y se portarán como un patán contigo. Quítale a alguien lo poco que tiene, porque te debe, y a ti te quitarán todo lo que tú tienes por deber. Recuerda, recuerda el principio, siembra misericordia y vas a cosechar misericordia. Que usted bendiga.